Bienvenidos, estamos en su programa Nubiverso, estamos en Promo Estéreo Radio, gracias por estar aquí, gracias por coincidir en este momento, en este espacio, y pues sabemos que en Nubiverso somos un ser integral, estamos reconociendo este ser integral, así que la mente, nuestras emociones, nuestra espiritualidad y nuestro cuerpo físico, cuando lo unificamos, hacemos ese poder que tenemos de verdad, y pues estamos reconociéndolo ahora, gracias a todas las personas que nos acompañan, y en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, y ahora con Clarita Ivón Pérez, en lo mental, estamos hablando de la mente, acerca de la grafología, y todo lo que se puede reconocer de nuestra personalidad, a través de la grafología, y Clarita Ivón es abogada, es licenciada en Derecho, ella tiene una maestría en grafología, y también, pues es conductora, estamos compartiendo el micrófono otra vez, hermosa, muchas gracias, gracias por estar aquí, bienvenida, hola, hola, Leti, pues es un gusto estar aquí con ustedes, en la radio, bueno, ahora sí que somos colegas ahí de radio, y pues me da mucho gusto compartir el día de hoy el micrófono, y pues saludar a todos los que se están conectando. Muchas gracias, gracias hermosa, y tu programa de radio que se llama Los Condenados de la Radio, es, bueno, fabuloso, me encanta, y algo que me llama mucho la atención es actitud positiva y transformación de tus creencias, o sea, bien profundo, Clarita, que tratas temas de verdad, pues, dentro de la mente, pero también dentro del alma, pero también en nuestro cuerpo físico, o sea, tratas temas bien, bien amplios, y eso es lo que queremos en Ubiverso, entrar a ese ser integral que somos, y reconocernos, pero también sabemos que la nueva era nos invita a conocer, pero a reconocer dentro lo que somos, y a partir de ahí, bueno, pues crecer, evolucionar, y bueno, pues sí, estamos compartiendo el micrófono por tercera ocasión, Clarita, muchas gracias por la confianza hermosa, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, y Clarita, en Ubiverso, nosotros aceptamos que aprendemos de todos, que todos somos maestros, que todos somos alumnos, pero definitivamente siempre hay gente que nos inspira, me encantaría que nos comentes tu trayectoria, cómo es que logras todo esto acerca de la grafología, pero, y más hacia adelante, cómo ha sido tu formación. Ok, Leti, pues fíjate que, bueno, cuento así muy rápido esta historia, porque es algo larga, pero yo estudié, estudié grafología por equivocación. Bueno, yo trabajaba en un despacho, yo soy abogada, y este, contrataban peritos para ver las cuestiones de, de, de los pagarés, porque mucha gente negaba la firma, o le falsificaban la firma, y entonces yo, pues este, pues acababa de salir, o estaba, creo que todavía en la universidad, y pues ya saben los sueños ambiciosos, y le dije a la, le dije a mi ex jefa, que ahora es mi amiga, le dije, ya no tienes que contratar peritos, yo voy a ser la perito del despacho, ¿no? Y me inscribí, pero me inscribí a grafología, y lo que en realidad tenía que ser grafoscopía, ¿no? Para ver lo de las firmas falsas y auténticas, que es diferente a grafoscopía, a grafología. Y entonces, cuando vi el temario, dije, ay, esto se ve raro, pero se ve interesante, ¿no? Y dije, qué raro, ¿no? Y yo seguí estudiando, y fue cuando me enamoré de la grafología. Dije, no, está buenísimo, no me arrepiento, la verdad es que fue una muy buena experiencia, después ya supe que era diferente, y aquí me quedé, o sea, después estudié todo, todo el diplomado, estudié talleres, estudié otro diplomado, cursos, de todo, ¿no? Hasta que llegué, después de todo eso, llegué a la maestría, pero ya después, unos años después, ya llevaba años, este, ejerciéndolo, y dando cursos, talleres, diplomados, y de todo, llegó a la maestría, y pues yo encantada, ¿no? Ahí, yo desde aquella ocasión en que me equivoqué, me enamoré, ¿no? Dije, la verdad esto es para mí, ¿no? Este, y es un error que cometemos muchos en confundir grafoscopía con grafología, pero, pero bueno, gracias a eso, pues estudié lo que es grafología y me encantó. Qué bonito, muchas gracias, pues sí, algunas veces dicen que esas coincidencias, pues son precisamente como muestras, ¿no? Que te van diciendo, por acá es el camino, y pues no es como una casualidad. ¿Y qué diferencia tiene, o sea, por qué dices que deberías haber estudiado grafoscopía? Sí, grafología, bueno, primero, grafoscopía es la técnica que se utiliza para saber si las firmas es auténtica o falsa, o sea, dubitadas e indubitadas. Es para saber si falsificaron tu firma, o tú mismo estás falsificando tu letra, y la grafología es el estudio del trazo que se hace a la hora de escribir para determinar personalidad. Entonces, pues, no hay que ver. Es este, muy diferente, ¿no? Obviamente sí están relacionados, ambos estudian los trazos, pero para un, uno para una finalidad y otro para otro. Entonces, digo, no, me gustan las dos, pero pues de donde soy es la grafología, y me encanta esa parte de verla, de estudiar la personalidad, y este, hacerlo de manera seria y científica, ¿no? Y pues profesional, ¿no? No es, no es, no son cuestiones de adivinación, no son cuestiones de esoterismo, como mucha gente lo piensa, es realmente algo muy serio. Y por eso también se creó la red mundial de grafología, precisamente para dignificar la grafología, ¿no? Porque hay mucha gente que lo usa como espectáculo, hay mucha gente que sale en los medios de comunicación haciendo ver a la grafología como entretenimiento, espectáculo, llamar la atención de las personas, show, y no es así, ¿no? Si es algo, si es un estudio serio y científico, y pues hay que dignificarlo, y bueno, pues gracias a la red, pues ya tenemos varios países, varias personas de varios países Unidos, para dignificar esta disciplina. Qué bonito, pues gracias por comentárnoslo, bueno, pues sí, es diferente, pero definitivamente, como tú dices, es escritura, y el cerebro nos está queriendo decir algo, nos está queriendo mostrar caminos, cómo interpretamos, o sea, cómo está nuestra letra, nuestra firma, cómo es que nos, nos determina en muchos comportamientos. Perdón, tení mi micrófono. Sí, fíjate que todo está en el cerebro, todo, 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 o sea, nuestras emociones, todos nuestros movimientos, el que manda es el cerebro. Entonces, el cerebro también hace que nosotros tengamos movimientos conscientes e inconscientes, ¿no? Cuando respiramos, o sea, es algo inconsciente, también lo podemos hacer de manera consciente, ¿no? Movernos, el hablar, todo eso ya lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? No estamos pensando a ver de la L, la A, y una de ellos es la escritura. Si tú no estás, si tú estás acostumbrado a escribir y a plasmar tu firma, por ejemplo, lo vas a hacer de manera inconsciente. Si yo te pongo ahorita, escribe tu nombre, lo vas a hacer inconscientemente, ¿cómo? Pero cuando tú empezaste a escribir, lo haces de manera consciente, ¿no? De, este es la L, este es la E, y pues todo así, como no estás acostumbrado, pues, todo este tembloroso, lo haces de manera muy consciente, ¿no? Entonces, en el cerebro, se, no sé si sepan que, que a la hora de escribir el cerebro trabaja, y trabaja mucho, aunque no lo, no lo creemos, ¿no? O no lo creamos. Se, se activan varias zonas del cerebro porque se tiene que activar la parte de la memoria, para acordarte de las letras, de la asociación de letras, este, la parte de, de, la habilidad de, para escribir, ¿no? El oído, o sea, se activan un buen de áreas en el cerebro, ¿no? Y se va activando, por eso es muy bueno seguir escribiendo a mano, porque el cerebro se va ejercitando. Cuando el cerebro se deja de ejercitar, pues, se atrofia, ¿no? Entonces, todo viene del cerebro, cuando tú tienes una emoción dentro de ti, se proyecta en la escritura. Si tú estás escribiendo, imagínate, si se proyecta en nuestro cuerpo, cuando tenemos miedo, nos hacemos para atrás, cuando nos reímos, pues, todo se va a ver, si estamos contentos, se ve nuestro, nuestra comunicación no verbal, pues, en la escritura se va, como proyectas, emociones, como proyectas, cosas en la escritura, y como todo está en el cerebro, se va a reflejar en la escritura. Entonces, ahí podemos ver en la escritura muchísimas cosas, este, este, es que a veces cuando lo digo se expandan. Sí, yo creo que a través de la escritura realmente podemos conocernos, pues, sería muy, muy interesante si lo llevamos hacia ese camino, Clarita, hacia conocernos a nosotros, a través de nuestra propia escritura, como, este, hacemos nuestros trazos, son, no sé, hacia arriba, hacia abajo, qué emociones estamos mostrando, por ejemplo, cuando hacemos un trazo hacia arriba, o un trazo hacia abajo, o más grande, o más pequeño. Definitivamente, cada vez que escribimos, escribimos diferente, y cuando firmamos también, firmamos diferente, es, pues, también es muy lindo observar eso, sin embargo, si no tenemos todo este conocimiento, pues, simplemente decimos, ah, la hice más pequeña, más grande, más, no sé, más ancha, ¿no? Y, bueno, llevarlo hacia herramientas que, que nos sirvan para conocernos a nosotros, o sea, ¿cómo nos conocemos a través de la escritura? De hecho, los, los cursos, tanto en la universidad, como por parte de la red, están hechos de una forma en que tú te autoconozcas, bueno, te conozcas a ti mismo, ¿no? Hay una, hay algo bien padre que pasa en, en el diplomado y en, en la universidad, obviamente, en el diplomado es un poco más, más fuerte, porque es de más tiempo y conoces más cosas, entonces, está diseñado para que tú te conozcas, cosas, entonces, pasan como por un punto donde dicen, no inventes, así soy, ¿no? Y pasan por un punto bajo, cuando de repente dan como, como que florecen, como que alzan, como que buscan la manera de mejorar, de cambiar, de, de, no sé, hay algo que los impulsa a hacer, a transformar su vida, ¿no? Entonces, es, es muy padre y también, pues, con los jóvenes, pues, pues, muchos de ellos dicen, ay, mis, voy a modificar esto, voy a hacer el otro, entonces, es muy grato ver cómo quieren transformar su vida, porque sí, te conoces y una de las cosas muy buenas en todo, en todos, en todos los seres humanos es, eh, el conocerse trae muchísimos beneficios, muchas ventajas, porque tanto puedes sacar tu mejor potencial, como puedes conocer tus, tus debilidades o tus características negativas y las puedes canalizar, algo que tiene la grafología es canalizar esas defectos, se podría llamar, entre comillas, eh, o características negativas las puedes canalizar hacia algo positivo, ¿no? Podría aquí hablarte de la teoría de la desviación y esas cosas, pero, pues, bueno, me voy a alargar ahí como dos horas, pero, pero las puedes canalizar en algo positivo, ve, o sea, Ted Bundy, que fue un asesino serial, lo veí, lo, lo iban a visitar a la cárcel para que ayudara a resolver crímenes, o sea, él, si hubiera canalizado esas habilidades para algo positivo, sería, hubiera sido un buen criminalista o un buen criminólogo, ¿no? Entonces, eh, que no es lo mismo, pero bueno, eso es otra cosa. Hubiera sido muy buen criminólogo, lo iban a consultar para que ayudara a resolver casos, y sí resolvió ahí uno o dos, no me acuerdo, eh, y entonces cuando tú canalizas todo eso, cuando te conoces a ti mismo y sabes de tus habilidades o sabes de tus, tus debilidades, pues eres una potencia. Entonces, pero no todos se atreven a conocerse a sí mismos. Sí, Clarita, definitivamente, pues, esa es la labor en la nueva era, con toda esta luz, y es hacia adentro. En el programa pasado, de hecho, hablábamos precisamente, la salida es hacia adentro, y ahora, desde la mente, desde esa, que también algunas veces hemos creído que silenciar la mente, que calmar la mente, que tranquilizar la mente, pero sí, como tú dices, desde la mente, eh, también conocernos, desde la mente también, o sea, como dignificarla también, ¿no, Clarita? Porque definitivamente, pues, es una parte tan importante nuestra, y desde ahí conocernos, pero también, como tú dices, canalizarlo. Por ejemplo, este, en este tiempo tenemos a gente que está como en, con un estrés sostenido, ¿no? Como esa, ese tiempo en el que no puede ser en la mañana, la tarde y la noche, y ya, de todas formas, todas las fases está con una, eh, pues sí, con esa, con ese estrés, y, y en cualquier momento como que hay una situación, y a través de esa situación canaliza todo ese enojo o estrés, precisamente. Por ejemplo, ahí, en el caso del estrés, que es una situación bien común en nuestro tiempo, a través de la, pues, de la escritura, ¿cómo podríamos canalizarlo para estar más tranquilos o para llevarlo hacia algo que nos haga crecer o que nos haga, pues sí, eso, llevarlo a un lugar que nos sirva? Pues, con la grafología puedes canalizar el estrés, sí. De hecho, se puede ver el estrés. O sea, en la escritura se puede ver todo, 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 todo de ti. O sea, no puedes esconder nada de ti, al menos que falsifiques tu escritura, pero se puede ver. O sea, se puede ver si tú estás falsificando tu propia escritura. Son unas leyes que, bueno, obviamente se ven, pero se puede ver las emociones, se puede ver si estás cansado, si estás triste, si estás estresado, ¿no? Aparte de que se puede ver, pues, hay formas de canalizar el estrés con la escritura. Una puede ser la parte donde, que se llama la reeducación escritural. La reeducación escritural que muchos llaman grafoterapia, muchos dicen que no, que es una reeducación porque no sustituye una terapia. Bueno, pues, es cuestiones de términos nada más. Pero nos permite, por medio de ejercicios, que los grafólogos sabemos canalizar esa parte del estrés. Incluso se pueden tratar varias cosas con la reeducación escritural. Es decir, no solo es de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Entonces, ahí puedes mejorar un buen de cosas que no sean parte de tu esencia porque tu esencia no se cambia. Lo que hace es potenciarte y empezar a hacer cosas por modificar de lo que te estorba, ¿no? O de lo que no te beneficia, ¿no? Como, por ejemplo, el orden, la claridad, la puntualidad, del estrés, todo eso, se puede modificar. Y aparte, de otra forma, como al momento de escribir y tú plasmar lo que sientes, también es una forma de sacar lo que sientes, ¿no? Mucha gente se desahoga al escribir. Mucha gente al plasmar lo que siente, al plasmar todo lo que trae, todas las emociones, hace que se desahogue y pueda sentirse mejor. Mucha gente no le gusta que sepan su vida, ¿no? Entonces, pues, se ponen a escribir y lo pueden sacar. Y, de hecho, cuando hacemos nosotros un estudio grafológico, a veces hasta le sirve de terapia porque al momento de dejarles escribir lo que es una autobiografía normalmente se pide. Y entonces, pues, sacan un buen de cosas y dicen, ay, hasta me sentí liberada, ¿no? Llevan, te das cuenta que llevan tres, cuatro, cinco hojas y dices, ah, le está sirviendo, ¿no? Y, pues, sacan todo, ¿no? Entonces, es más fácil cuando te dicen, tienes que ir a selección de personal, pues, tú vas nervioso porque te van a hacer estudios psicológicos y las pruebas y que ya son muy manipuladas. Es más fácil decir, escribe una autobiografía, lo sientas tranquilito, donde no haya ni tanto frío ni tanto calor y les desproporcionas hojas blancas y una pluma. Y se ponen a escribir, felizmente. No hay ninguna parte de nerviosismo ni al contrario, ¿no? Se ponen a sacar todo, ¿no? Entonces, eso también ayuda y hay, pues, mucho desahogo, ¿no? La otra es también a través de la psicología positiva, ¿no? Y que es parte también de lo que es la grafoterapia, que es a través de frases diseñadas solo para ti, sacar o beneficiarte de cosas para poder tratar tu estrés o otras cosas. Depende, puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser inseguridad, baja autoestima, etc. Entonces, pues, hay muchas formas de ayudarte, no solo al estrés, sino a muchas cosas, incluyendo algunas enfermedades. No somos médicos, obviamente, pero sí podemos canalizar con el experto. La grafología coadyuva con varias disciplinas. No es que, porque decían los psicólogos, ah, y ahora resulta que nos van a robar el trabajo o la chamba, ¿no? No, coadyuvan con la psicología, con la psiquiatría, con la criminología, con la criminalística, con selección de personal, con el área jurídica, con la medicina, la psicología, con la psiquiatría, y, bueno, con más y más y más y más disciplinas. Pero, coadyuvamos, ¿no? No somos médicos, bueno, muchos sí son psicólogos, muchos sí son médicos, pero somos grafólogos, y si detectamos algo raro, entonces canalizamos con el experto. Sí, muy interesante, en verdad. Y como eso que dices es cierto, así como es adentro es afuera, y como es afuera es adentro. Entonces, definitivamente, si a través de la escritura estamos viendo cosas de dentro, pues claro que al escribir podemos también modificar ciertas actitudes, conductas. Definitivamente cuando la gente está estresada, seguramente que no es como tan fácil que se ponga a escribir. Pienso que cuando hay alguna emoción de tristeza, de enojo, puede ser que sea más fácil escribir. Y ahí algunas personas dicen es que no voy a escribir algo que después alguien más puede leer. Pero definitivamente el escribirlo, sacarlo, como tú dices, que ya desde ahí es como una terapia propia, que sería una herramienta magnífica, y después quemarlo. O sí, quemarlo, que también es una práctica magnífica, ¿no? Cuando ves que el fuego se está llevando esa, pues todo eso que escribiste es como también una liberación. ¿Y qué características emocionales o psicológicas podemos detectar, por ejemplo, en nuestra firma? O también en nuestra firma, o sea, una biografía que yo escriba definitivamente puede tener, seguramente ya hay todas mis características. ¿Y la firma? O sea, ¿cuánto se puede ver en la firma de nosotros? O sea, todo. Mira, el escrito se complementa con la firma y la firma se complementa con el escrito. A mí me encanta estudiar la firma, es mi favorita. Obviamente la tengo que complementar con el escrito porque a veces es muy, más bien no es a veces, siempre es muy necesario el poder complementar con el escrito. Tiene sus razones, pero es algo que tiene que ver con lo que tú proyectas con los demás. Pero bueno, y con lo que tú proyectas en privado. La firma, súper interesante porque puede hablar de tu pasado, de tu presente, de tu futuro, de tu relación con mamá, con papá, contigo misma, de cómo has llevado tu vida, de qué trabas te pones y si eres un líder, si quieres salir adelante, si eres necio, si eres... Uf, todo, todo, todo. ¿Has dado cuenta que es tu vida? Pero plasmada en una firma, o sea, es tu fotografía, tu fotografía de vida plasmada en una firma. Como si tú pudieras, como fuera de la película de tu vida, junto con el escrito obviamente, pero le puedes poner pausa, lo puedes adelantar, lo puedes atrasar. En futuro podemos ver, obviamente, perspectivas a futuro. Es por eso, Leti, que a veces hay gente que lo utiliza para las cuestiones de adivinación y cosas así, porque cuando tú lees una firma o la escritura, puedes decirle muchas cosas. Entonces, la gente se queda así de órale, si sabe, ¿no? Pero finalmente es porque el cerebro lo va proyectando. Fíjate que yo lo relaciono mucho con la comunicación no verbal y también lo relaciono con algo que hizo alguna vez un amigo que estudió biomagnetismo, que agarraba los pies y hacía esto. Bueno, hacía un movimiento donde los chocaba, ¿no?, en talones. Y podía decir tus enfermedades y yo le decía, ¿y cómo sabes con chocar los talones cómo le haces? Tu cuerpo me lo dice, tu cuerpo me lo dice, tu cuerpo habla, ¿no? Y es así como lo hace en la escritura, tu escritura habla porque tu cuerpo lo está proyectando, tu cerebro lo está proyectando, tu cerebro está hablando. Y sabe, ¿quién más que tu cuerpo sabe lo que ha pasado, lo que ha vivido, lo que tú eres, lo que estás pensando, las emociones que estás sintiendo, si estás estresado, si estás contento, si estás triste, si eres egoísta o si eres codo o si eres espléndido o si eres noble o si eres feliz o si eres inteligente o si eres agresivo o si eres violento o si tienes alguna cuestión sexual. O sea, todo, todo se sabe. O si eres ambicioso, si tienes también incluso algunas letras que puedan proyectar tus tendencias. Porque solo se habla de tendencias, no se asegura nada. Tendencias al robo, al fraude, tendencias a mentir, tendencias al alcoholismo, a la drogadicción. O sea, son tendencias, ¿eh? No estamos asegurando porque nadie puede asegurar que alguien va a hacer algo. Sin embargo, hay tendencias, incluso la psicología, la psiquiatría, no pueden asegurar que alguien va a hacer exactamente algo, ¿no? Entonces, así en la grafología se hablan de tendencias por todo lo que se proyecta en tu firma y en tu escritura. Obviamente, si tú eres líder, pues, obviamente se va a proyectar que vas a seguir siendo líder, ¿no? Si en tu escritura estás proyectando que eres necio, pues, obviamente, vas a seguir siendo necio hasta que tú decidas transformar esa parte o canalizarla hacia algo positivo, hacia algo padre, hacia un trabajo, hacia, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Entonces, por eso se puede ver, se puede ver todo, todo, Leti. Entonces, a veces cuando les hago el estudio grafológico dicen, ¿y cómo sabes tanto de mi vida, no? Y yo, no es que yo sepa, se ve en la escritura, se ve en la firma. Y depende también para que sea el estudio. Porque a veces lo utilizan solo para autoconocerse. Y hay otros, pues, el área legal, el área criminológica. Por ejemplo, en el área criminológica vamos a ver todo lo negativo. Pero en el área, en el área de orientación vocacional vamos a ver todo lo positivo, ¿no? Entonces, en el área de grafopatologías vamos a ver enfermedades. O sea, dependiendo del enfoque que tú le vayas a dar. Pero si tú lo haces en general y exhaustivo, pues, híjole, verías hasta lo que no de la persona. De verdad, ves todo. Qué interesante. Y, Clarita, ¿qué herramienta nos puedes dar, por ejemplo, si cada uno, cada persona que nos está escuchando, que observe su firma y que a través de esa observación detecte algo en lo que puede mejorar o algo que puede reconocer de sí mismo? ¿Es posible? Sí. Sí, sí es posible, incluso con tu escrito. Escrito y firma. Mira, nosotros podemos intuir, incluso con intuición, si yo te doy un escrito sucio, poco legible, que ni yo me entiendo, ¿no? O sea, muchos de mis universitarios así de le digo, ¿qué dice aquí? Ay, mis, yo también no, ni sé, no, tampoco, ¿no? Ni yo me entiendo, ¿no? Entonces, ahí hay algo que te está proyectando, ¿no? Si tu firma, yo siempre les pongo un ejemplo bien grande a mis chicos, ¿no? Les digo, a ver, si yo escribo su nombre en forma de lista, así, este, Leti Lizárraga, Clarita Ivón, Juan Pérez, y yo tacho tu nombre, Leti, lo tacho, no precisamente un tache, sino lo rayo en medio, entonces, ¿a ti qué te proyecta? Si yo lo rayo, ¿tú qué me dirías? ¿Por qué, por qué me, a ver, tú qué me dirías, Leti? Si yo rayo tu nombre. Sí, podría ser algo así como un rechazo, puede ser, o sí, a lo mejor ahí detectaríamos alguna de nuestras heridas, ¿no? Yo les digo, a ver, si yo en su lista de alumnos, yo tacho tu nombre, me dice, pues yo le preguntaría a mis, ¿por qué me está anulando? ¿Por qué me está borrando? Y otros dicen, maestra, ¿por qué? O sea, todos hablan de anulación, de borrar, de segregar, de rechazar, exacto. Entonces le digo, bueno, y entonces, ¿tú por qué lo haces en tu firma? ¿O por qué lo haces contigo misma? Y se quedan pensando y dicen, sí, es cierto, ¿por qué lo hago en mi firma? ¿Por qué me tacho yo sola? ¿Por qué me anulo, no? Eso está proyectando, ¿no? O sea, si tú ves una firma toda enmarañada, enredada, hasta como que te proyecta algo raro, ¿no? Entonces, si tú haces un escrito donde no respetas espacios, donde encima has espacios, donde se ve sucio, aunque no esté sucio, o sea, no precisamente de mole, de pozole, sino que de la misma tinta se ve raro. Pero dices, está como sucio, ¿no? Está encima, hay descargas de tinta, no hay una claridad, no hay un orden, no se dejan ciertos espacios. Entonces dices, me está proyectando algo raro, ¿no? De hecho, yo te podría enseñar un escrito, pero bueno, obviamente es radio, donde dices, pues sí, hay algo raro. Y si ves una firma enmarañada, junto con una escritura de esa forma, de donde se encima, donde no hay claridad, donde hay descargas de tinta, donde hay tachaduras, enmendaduras, o se equivocan y lo rayan. Entonces, y aparte con tu firma autotachada, enmarañada. Y yo siempre les digo una frase bien impactante. Como está tu firma, está tu vida. Entonces, yo les dije alguna vez en una conferencia, vamos a hacer un escrito de diez renglones y vamos a intercambiarlos. Si ese fuera una persona que te está tratando de conquistar, ¿tú qué verías en su letra, no? Y había una letra así súper afilada, súper afilada, muchos picos, picos, picos. Entonces, me dice, Miss, esta carta, ¿de dónde te cuenta que es una carta de amor? Entonces, me dice, no, maestra, es que esto sería una amenaza de muerte y no una carta de amor. Entonces, le dije, ve lo que te está proyectando. O sea, la escritura sí te proyecta algo. La escritura sí te proyecta, aunque no seas grafólogo, dices, pues sí, si me está queriendo conquistar y hay faltas de ortografía, garrafales, donde me pone hermosa con Z y sin H y te voy a hacer feliz con S y cosas así. Tú dices, no, hombre. Y todo encimado y sin no respeto de espacios. Y hay unas palabras que no entiendo porque está todo mal escrito y dices, no, no, no te entiendo. Entonces, algo te está proyectando. Ah, sin ser grafólogo, te va a proyectar algo. Es cierto. O sea, sin ser grafólogo, definitivamente, cuando tachas algo, estás tachando con tu apellido de papá o de mamá o tu nombre. Entonces, bueno, pues, ya nos lo dijiste bien claro ahí. Entonces, todos a observar nuestra firma. Por ejemplo, ¿cómo podemos detectar en nuestra firma que hay eso, pues, como esa intención de molestar regularmente? Pues, podría ser eso que nos estás diciendo, que hay muchos picos, que hay muchas A's, este, no sé, que terminan en picos, y que quizás cuando está redondeada, pues, entonces pueda ser más suave. ¿Es así? Así es. Si tú pudieras proyectar la escritura como en tercera dimensión, cuando hay algo redondeado es como si fuera un colchoncito suavecito. Entonces, llega un momento en que también la parte suavecita cansa. O sea, si tú te acuestas en una cama súper suave, al principio lo sientes suave, pero después dices, ay, ya me dolió la espalda, no está súper suave, ¿no? Y así es, hay personas con una letra muy, muy redonda, pero demasiado nobles, demasiado dulces, donde no ponen límites, ¿no? Y si te encuentras una escritura con muchos picos, picos, picos y afilada. No sé si has visto alguna vez alguna escritura como que parece que estuviera afilada, como si tuviera filo. Y en otros lados, picos por todos lados, y es una escritura, pues, que tiene demasiados ángulos, ¿no? Entonces, cuando tú pones tu mano así en tercera dimensión, pues, automáticamente si está afilado, si está, pues, te pica, te corta, te daña, ¿no? Y es así la escritura, ¿no? Hay gente que es demasiado agresiva. Pero sí hay un equilibrio entre lo redondo y lo picudo. Es como de, sí soy noble, sí soy tierno, sí soy bueno, pero también tengo la parte donde pongo límites. También la parte donde soy tenaz y tengo fuerza para salir adelante, ¿no? Soy tenaz en mi trabajo, soy tenaz en mi profesión, pero soy noble con la gente, ¿no? Ayudo, apoyo, no le hago daño a nadie, soy una persona buena, pero tengo esa fuerza para salir adelante, para poner límites, para mi profesión, soy tenaz, soy lista, o no sé cómo le llaman, este, rápido, les llaman listos, ¿no? Este, les llaman movidillos, o sea, están en esa parte. Entonces, hay un equilibrio, ¿no? Ni tan suave, porque sí, las letras muy redondas, donde no hay ningún pico, por ejemplo, la V la hacen como una U, ¿no? Entonces, no hay ningún pico, es una persona muy tierna, muy noble, pero no hay esa fuerza, ¿no? Y cuando ahí está demasiado picuda, pues nos vamos al extremo de ser agresivos, y entonces es una, un, un, pero hay que darnos cuenta, ¿no? Porque si, luego hay gente que dice, ya vi un pico, eres agresivo, ¿no? Y hay que ver hacia dónde está proyectado también, porque puede estar proyectado hacia la profesión, ¿no? Y dices, no, no es que seas agresivo, es que eres tenaz, ¿no? Eres, eres, tienes todas las ganas de salir adelante, eres líder, no lo sé, ¿no? O si está proyectado hacia, hacia la otra persona, entonces, pues, estás, eres agresivo hacia las personas, y no hacia, y no me refiero que hacia el futuro. Entonces, hay que ver el ángulo hacia dónde está proyectado. Sí, guau. Oye, Clarita, ¿y cómo podríamos detectar el cómo me trato a mí? Porque sí, quizás esos picos, este, eso que corta, es hacia afuera, como tú dices, o podría ser hacia adentro, ¿no? De cómo me trato yo, o sea, también hay como que, si observamos nuestra firma, podemos tener ahí como esas guías, y cuando ponemos punto final, y o no ponemos punto final, o cuando simplemente la firma son líneas, que no, que al parecer son letras, pero que no son letras, porque pues nada más son como rayas, y luego, o un círculo, este, ¿qué nos querría decir? Ok, hay algunas letras que nos van a hablar sobre nosotros mismos, ¿no? Como, es que hay unas zonas de la escritura que nos van a hablar del pasado, del futuro, de los demás, de la parte material, o sea, hay varias zonas, ¿no? Y una de las zonas que le llamamos zona media, que es la parte del yo, o de las emociones, o del presente, ¿no? Y en esa zona regularmente están los óvalos, o sea, la O, la A, los óvalos de la B, de la D, de la P, o sea, todos esos óvalos que quedan en medio son los que van a hablar de nosotros mismos, sobre todo, mi favorita es la O, pero no es que sea mi favorita, es que sí proyecta lo que tú eres, y la que da más información sobre ti mismo es la O. Entonces, regularmente lo hacemos redondo u ovalado, ¿no? Pero hay que ver cómo lo haces, o sea, algunos están deformes, algunos están pinchados, es decir, haces la O, o sea, la terminación de la O te pinchas a ti mismo, ¿no? Porque das la vuelta y te pinchas, ¿no? Entonces, si nos proyectan nosotros mismos, imagínate una O deforme, ¿no? Entonces, te estás proyectando ahí, o una O pinchada, ¿qué significaría una O pinchada? Pues que tú mismo te estás autoagrediendo, te estás autoflagelando, ¿no? Es lo típico de cuando sucede algo, yo tengo la culpa, yo soy una tonta, ¿no? Y luego dicen otras groserías, ¿no? Pero se los dicen a sí mismos, son de verdad como muy exigentes consigo mismos, y pues, como lo diría, se maltratan a sí mismos, ¿no? Entonces, sí hay que ver cómo proyectas esa parte de la O, de la A, porque la A es como emocional, también proyecta mucho, por ejemplo, la parte de pareja, pero la O regularmente es la parte donde te ves a ti mismo, ¿no? O las mayúsculas, pero más la letra O, que son los óvalos, imagínate una O que está apachurrada, o sea, que está así toda aplastada, ¿no? Entonces, pues proyecta esa parte de ti, de cómo estás tú en tu interior, ¿no? De, pues así te sientes, ¿no? Aplastado, ¿no? Por la vida, porque te han dañado, porque te sientes mal, porque tienes baja autoestima, porque algo te pasó. Entonces, así te sientes aplastado, ¿no? O deforme, o, pues, titubeante, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo cómo la proyectes, ¿no? O con pico, fíjate que hay un estudio sobre los asesinos seriales, y muchos de los asesinos hacen un óvalo o los óvalos picudos. O sea, algo que debería de ser redondo o como de cajón, tienen pico. Entonces, ese es un estudio que se hace con los asesinos seriales, proyectando su óvalo, los óvalos picudos. Y algunos los hacen hasta como en rombos. Y es bien interesante. Totalmente. Sí, bien interesante. Y como ahora estamos, todos firmamos y todos observamos nuestra firma. Claro que si nos vamos más allá, es infinita la información que nos da nuestra escritura. Pero qué importante también, como decimos, cómo es adentro, es afuera, y cómo es afuera, es adentro. Pero si yo regularmente también escribo, digamos, la O, como tú dices, en forma de pico o aplastada, bueno, pues entonces, si yo conscientemente también empiezo a hacer la O redonda y que no termine hacia adentro y que no termine hacia afuera, simplemente que sea una O redonda que se cierra. porque también hay quien hace la O que no se cierra. Y no es que esté haciendo un pico hacia adentro, sino simplemente la O no está cerrada. No sé, ahí podría yo interpretar como que empezamos algo y no lo terminamos, quizás. No sé, ahorita ya nos dirás tú. Pero definitivamente podemos manejar algo en nuestra escritura que nos ayude a ir también hacia adentro. Te paso la palabra, hermosa. Sí. Sí, sí hay algo que nos puede ayudar para de afuera hacia adentro, ¿no? Para poder transformar cosas que no nos gustan, ¿no? Como el orden, o sea, si soy muy desordenado, si me cuesta trabajo poner límites, si tienes baja autoestima, si obviamente se combina con terapias o con cosas así, ¿no? Pero se pueden hacer muchas cosas. Eso de la O, bueno, antes de comenzar con esta parte, la O abierta depende de dónde la abras. Depende de dónde la abras y tú la... Es que hay algo que se llama el simbolismo del espacio y el simbolismo del espacio nos va a acompañar siempre en la grafología y está basado en la teoría de Freud, de ley, yo y el súper yo, pero muy rápido, ¿no? Entonces, la parte de arriba nos está proyectando la parte intelectual. De hecho, nuestro cuerpo está dividido así, ¿no? La parte de arriba es la parte intelectual, la parte de la imaginación, la parte de la espiritualidad, ¿no? O de la religión y todo lo que conlleva la parte espiritual. Y la parte de hasta abajo, si nos dividimos, por ejemplo, la parte del medio está en el estómago y hasta acá, ¿no? En el pecho, ¿no? En el corazón. Y es la parte emocional y la parte del yo. Y sí, cuando sentimos algo, dicen que está en el corazón, ¿no? O nos entra la emoción por el estómago, ¿no? Muchas veces nos enojamos y hasta nos da diarrea, ¿no? Y la parte de abajo, del estómago hacia abajo, que son los órganos sexuales, los pies, es la parte material, la parte que pisa la tierra, la parte sexual. Entonces, y bueno, hay otras partes de derecha, izquierda, etc. Pero entonces, si la O está abierta por la parte de arriba, ¿hacia dónde es nuestra apertura? Nuestra apertura viene de la parte intelectual, nuevas ideas, la imaginación. Entonces, si está abierta un poco, está súper bien. Si está súper abierta, pues sí podemos ser manipulables, ¿no? Porque, pues, siempre nos va a estar importando lo que digan los demás, ¿no? Entonces, la parte, si tú haces una O abierta por la parte de arriba, vas a estar abierta a nuevas ideas, ¿no? A otras cosas, nuevos conocimientos, conceptos, ¿no? Por eso te digo que depende hacia dónde esté abierta. Pero, ¿qué pasa si está abierta por la parte de abajo? Está abierta si la parte material, de hecho, es uno de varios signos que marcan deshonestidad. Por eso también se ven cuestiones, características de deshonestidad, de tendencias y, bueno, muchas cosas, ¿no? Ahora, bueno, eso respecto a dónde está abierta, porque también está abierta hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea, depende de dónde está abierta, significa la apertura hacia dónde va. Si tú estás abierto a lo social, si estás abierto a lo familiar, si estás cerrado o si estás abierto hacia lo material, etcétera, ¿no? Ahora, lo que tú me decías de si afuera, si adentro se puede, si se puede, que es la parte de la reeducación escritural, ¿no? Si tú dices, es que yo ya quiero dejar de autoflagelarme, se van a cambiar cosas de tu escritura. Es decir, vamos a cambiar la O, vamos a hacer caligrafía con la letra, con unas, son unos ejercicios especiales para todo eso. Ejercicios para, y se va cambiando tu letra. Es decir, ahora, de ahora en adelante, tu O la vas a, no la vas a pinchar. Vas a hacer el esfuerzo por cerrarlo bien, ¿no? O dejarlo, aunque lo dejes abiertito, pero hacia arriba, ¿no? Este, entonces, dependiendo de la persona, de la esencia de la persona. Entonces, ahora lo que vas a hacer es no pincharla, ¿no? Entonces, vas a dejar de tachar tu firma. Vas a dejar, o sea, vas a hacer varias cosas para lograr apoyar a la persona a superar esa parte de estarse dañando a sí misma, ¿no? Le vas a hacer ciertas recomendaciones y poco a poco, ¿no crees que vas a cambiar de la noche a la mañana tu escritura? De hecho, es muy difícil cambiar una sola letra. Entonces, le vas apoyando con ejercicios caligráficos, tipo caligráfico, le llamo, para apoyarlo a que cambie poco a poco su escritura y no es esencia, ¿no? Sino ciertas cosas que no le ayudan, ¿no? Y le vas diciendo cómo va a ir haciendo la escritura de ahora en adelante, ¿no? O si tiene miedo y quiere ser más aventado, más a irse hacia lo profesional que a la parte de la indecisión. Y, bueno, muchas cosas puedes ayudar a la persona. Muy bien. Y tú, además, digo, de las clases que da ya a nivel de la universidad, también da esta, digamos, esta terapia, o no sé si se le llama de esa manera, en el que haces ese análisis de la escritura de la persona. Y si es así, ¿dónde podemos localizarte y dónde te encontramos, Clarita? Estamos a punto de terminar nuestro programa. Sí, en la red mundial, pues, nosotros hacemos, obviamente, estudios grafológicos para selección de personal, orientación vocacional, personales, criminológicos, jurídicos, dictámenes, bueno, etcétera. Pero también se da el diplomado en grafología desde que no sabes nada y quieres empezar desde cero y, pues, se da el diplomado y también talleres. De hecho, ahí está nuestra página, Red Mundial de Grafología en Facebook, donde, este... Y también en página web, que es igual redmundialdegrafología.com, donde también hay talleres. De hecho, este sábado vamos a tener un taller para la gente que, aunque no sepa nada, puede empaparse y los que sepan también pueden empaparse, ¿no? Talleres para avanzados también tenemos. Ahorita va a haber uno el sábado que se llama Una mirada a la grafología italiana con una maestra, María Josep, se llama. Entonces, tenemos cursos, tenemos talleres, también puede ser personalizado, o en grupo, o tenemos de todo, ¿no? O también ellos pueden optar por algún miembro extranjero que digan, no, es que este maestro se ve que es muy bueno, o tiene fama de muy bueno y nos pueden mandar un correo y decirnos, yo quiero un curso de esto, o yo quiero todo el diplomado, o yo quiero el taller, o yo quiero, no sé, ¿no? Dependiendo qué es lo que quieras, en la Red Mundial de Grafología se dan todos estos talleres, estos cursos, el diplomado, pues ahora sí, tenemos una revista en la página web que es totalmente gratuita, que está en redmundialdegrafología.com, ahí puedes bajar nuestra revista y leerlo, es totalmente gratuito, escriben ahí nuestros miembros, la revista se llama El Grafólogo, y en nuestra página de Facebook, Red Mundial de Grafología, nos puedes escribir en Messenger, en la página web, también a nuestro correo que es redmundialdegrafología, arroba yahoo.com, también nos puedes escribir, ahora sí que hay muchos medios, o a mi teléfono, 55-39-06-32-45, ahí están todos los medios para que tú puedas escribirnos y dirigirte a nosotros, o si tienes dudas, o si quieres un estudio grafológico, o no sé, así que todo lo que tenga que ver con la escritura, también tenemos peritos en grafoscopía, porque también van de la mano con la grafología, ya nos unimos con peritos también en grafoscopía, antes solo era grafología, ahorita ya tenemos por si necesitas un dictamen para verlo de un pagaré, de una falsificación de firma, etcétera. Hay también para la grafoterapia, si quieres. Pues, qué interesante, muchas gracias por estar aquí, por guiarnos también, por inspirarnos también, Clarita, porque definitivamente sí es esta una manera también de conocernos y también de entender otras cosas de las personas con las que convivimos regularmente, porque también esa sería una manera de entender, de comprender quizás también y de mejorar nuestras relaciones definitivamente. Y pues, muchas gracias, me encantó estar siempre en esta charla contigo, Clarita, y aprendemos muchísimo. Gracias por las herramientas que nos sirvan a todos y gracias a todos por estar aquí, por dejarnos compartir esta sabiduría de Clarita y también este tiempo con ustedes. Muchas gracias, gracias a Eduardo Llamas, a todos los directivos de Promo Estéreo Radio, gracias a Chelis en la producción y les mando un beso, nos vemos el próximo jueves a las nueve de la noche. Nos escuchamos. Muchas gracias. Gracias, hermosa. Este fue Nubiverso, el programa para quienes creemos en la nueva era. Te espero el próximo jueves en punto de las nueve de la noche. No faltes. 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 No faltes.